bienvenidos a ella dice como todos sabemos las cosas en japón son muy distintas a todo lo que acostumbramos en otros países y eso incluye lo referente al ámbito sexual en este país occidental las uniones no siempre son monogámicas la prostitución es súper popular y la producción de contenido para adultos es además de amplia extravagante de igual modo su pornografía se ha convertido en la más consumida a nivel mundial y los fetiches en su población es bastante más común aquí que en otras culturas por todo esto podemos decir que japón no sólo posee la industria del sexo más grande del mundo sino que también la más extraña es por eso que hoy te presentamos en ella dice las costumbres sexuales más extrañas de la cultura japonesa muñecas sexuales mejor conocidas como dodge wipes las muñecas sexuales de japón son las más realistas y sofisticadas que hay en el mercado estas amantes han dejado de ser de plástico inflable para convertirse en copias fiel de una mujer de carne y hueso diseñadas con siliconas de alta calidad poseen ojos piel y hasta articulaciones iguales a las de cualquier persona y lo más importante cuentan con una vagina lavable en japón los varones las prefieren a las prostitutas de carne y hueso por lo que incluso sus prostíbulos se han convertido en casas de muñecas a la carta el realismo que algunas marcas han logrado en sus productos es tan inquietante que incluso sus creadores aseguran que de probar una nunca más desearás tener una novia real bares de vibradores en el 2012 se abrió en tokio el de viver bar will one el primer local dedicado a tratar un tema estigmatizado en el país asiático la masturbación femenina la finalidad de dicho negocio es saciar las necesidades que tienen las mujeres de ver tocar y sentir por 3000 yenes todas las que lo deseen pueden probar uno de los más de 300 vibradores en exhibición durante un tiempo máximo de 90 minutos es decir pueden tener un orgasmo mientras disfrutan con sus amigas entre copa y copa el negocio también cuenta con una tienda erótica y un spa y aunque los hombres no son bien recibidos pueden entrar al bar siempre y cuando asistan como acompañantes de alguna mujer pero eso sí tienen restringido el acceso al spa camareras sin bragas y bares temáticos otros establecimientos bastante peculiares son los no pan quiza lugares en donde puedes tomar un café y disfrutar el servicio de lindas lolitas camareras jóvenes con atuendos infantiles caminando por el establecimiento con minifaldas y sin ropa interior es común ver fragmentos de espejo en el suelo y aunque el contacto físico está prohibido los comensales pueden observar sutilmente los genitales de las chicas también existen los might cafes donde las camareras van disfrazadas de servicio doméstico y los imecura o clubs temáticos donde el personal se encarga de recrear situaciones morbosas de todo tipo en escenarios aptos para el exhibicionismo como vagones de metro mercado de bragas usadas aunque nos resulte extraño la compra y venta de ropa interior usada es un negocio que ha tenido un gran éxito incluso en países occidentales dando origen al pan su gueta el juego que consiste en ocultar una prenda en algún lugar público para que otro la encuentre sin embargo para todos aquellos que no desean complicarse en la actualidad también existen máquinas expendedoras como las que ofrecen refrescos y dulces pero que en lugar de ello te proporcionan una prenda íntima usada la perversión y el precio de la misma es variable pues aumenta en función de la limpieza de la prenda en cuestión es decir si una prenda tiene algún resto de fluidos corporales su precio es mucho mayor aceites con esencias especiales la empresa tamatois es famosa por producir una amplia variedad de aceites con esencias eróticas entre sus perfumes más vendidos se encuentran el aroma axila de chica y el de orina de colegiala así como el de olor de ano de un chico aunque también puede solicitar los de periodo de colegiala y vagina de colegiala pero esto no es todo también cuentan con una línea de panties con esencia a hermana chica disponibles en rosado azul y verde donde cada color representa un estilo de hermana menor desde cariñosa hasta inquieta almohadas para solteros la dificultad que muchos japoneses tienen para encontrar pareja o simplemente salir a sociabilizar con otros ha originado situaciones extremas como que alguien llegue a casarse con su almohada aunque esto es bastante bizarro hay comportamientos más comunes como comprar almohadas corporales con dibujos de anime impresos en ellas que normalmente son utilizadas para algo más que ser abrazadas durante el sueño sexo animado está claro que la cultura japonesa tiene cierta obsesión por lo animado y ello ha dado paso a la creación de varios géneros de animación de alto contenido sexual como el seinen anime para hombres adultos y el hentai un anime mucho más pervertido son productos de culto disponibles en tiendas para adultos y en muchas páginas de internet el anime influye tanto en su cultura que incluso se organizan convenciones para contraer pareja a las que los otakus o fans acuden caracterizados como sus personajes de dibujos favoritos y si es que logran congeniar con otro personaje el encuentro puede pasar a mayores como ves en japón se da rienda suelta a la fantasía y aunque algunas de las actividades que ahí se practican nos puedan parecer extremas debemos reconocer que en todo el mundo se llevan a cabo solo que a veces en menor medida dependiendo de la apertura que tenga cada sociedad a ellas qué opinas de estas prácticas y costumbres sexuales te parecieron extrañas cuál te sorprendió más damos gracias a maria isabel galas lagos vanessa mg wilson abel rosales vera carol dayana bibi ribas pamela gonzález fabiana rosén mildred ciprés lina janet jena o castro diosa del pack ángel morales cami isi alohondra jiménez y a keitly gonzález desde panamá por comentar nuestro vídeo los regalos más asombrosos que han recibido algunos famosos en san valentín oye estamos estrenando twitter te invitamos a que nos sigas como arroba ella dice mx te gustó nuestro vídeo entonces compártelo dale like y suscríbete te lo agradeceremos mucho recuerda soy tu amiga lis y esto fue ella dice bye no 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 no